La Escala, México Es difícil que te olvide después de amarte tanto No puedo evitar el llanto, amor Te llevo dentro de mi alma y en todos mis pensamientos No puedo arrancar tus besos, no Dime cómo yo te olvido, eso no me lo imagino Eres parte de mis sueños, por favor quédate en ellos Me da vueltas la cabeza, no quiero sentir tristeza, amor Mi amor El estilo Progresivo Música Siento que muero por dentro Un vacío aquí en mi pecho Que duele a cada momento, amor No tienes por qué alejarte Yo te amo demasiado No te vayas de mi lado, no Dime cómo yo te olvido, eso no me lo imagino Eres parte de mis sueños, por favor quédate en ellos Me da vueltas la cabeza, no quiero sentir tristeza, amor Mi amor Me da vueltas la cabeza, no quiero sentir tristeza, amor Música 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 Estás escuchando al Chica DJ Hoy te olvidaré, ya estás decidido No te llamaré por ningún motivo Ahora no tengo ni perro que me daré Te pasaste desde la raya, hija de tu padre Que vengan ocho mil litros de cerveza Todos mis amigos hasta que amanezcan Quiero yo olvidarme aunque sea un poquito Por lo que tú me hiciste a mí me dolió Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Hoy te olvidaré, está decidido No te llamaré por ningún motivo Ahora no tengo perro ni que me ladre Te pasaste desde la raya, hija de tu madre Que vengan ocho mil litros de cerveza Y todos mis amigos hasta que amanezcan Yo quiero olvidarte aunque sea un poquito Porque lo que me hiciste sí me dolió Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Oye Nico, y su cosa de negros Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Estoy llorando por ti, estoy llorando por ti Estoy llorando por ti, estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa, porque yo no era así Estoy llorando por ti, estoy llorando por ti Esta noche quiero gritar Que te quiero de verdad Hasta el cielo me hace llegar Con tus besos nada más Tu cadera me hace sudar Con su meneo sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar ¡Mami! ¡Y no jures! ¡Pen, pen, 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 pen! Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Ven, te vamos a volar Esta noche quiero gritar Que te quiero de verdad Hasta el cielo me hace llegar Hasta el cielo me hace llegar Con tus besos nada más Tu cadera me hace sudar Con su meneo sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven y te vamos a volar Ven, 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 yo te invito a volar Ven, 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 yo te invito a gozar Ven, 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 yo te invito a bailar Ven, 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 te vamos a volar El Rivensco Éxtasis en Radio Molotov Radio Anúnciate con nosotros Ministros pastores, evangelistas pastoras ¿Tienes palabra de vida? Predica por estos medios de Radio Vida Llámame, paquetes para ministerios muy económicos Al 2 10 6 6 3 5 7 7 1 Al 2 10 6 6 3 5 7 7 1 Y si eres negociante, multiplica tus ganancias Anúnciate con nosotros Llámanos Al 2 10 6 6 3 5 7 7 1 Al 2 10 6 6 3 5 7 7 1 No pierdas esta oportunidad de predicar y también de anunciar tu negocio Aquí, en Radio Vida San Antonio Noventa y ocho punto nueve FM Radio Vida San Antonio Noventa y ocho punto nueve FM Boutique Maru Tiene para ti una gran variedad de ropa para niños Dama y caballero Contamos con los mejores precios Solo los encontrarás con nosotros Boutique Maru Contamos con grandes promociones todos los martes Visítanos en calle Matamoros número 34 En Barrio de Arenas, Nanacamilpa, Tlaxcala Llámanos para más informes Al 7 49 101 56 62 Boutique Maru Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748 100 29 00 Y 748 766 1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Óptica Osvic Del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega Y Serena Cortés Vázquez Cédula profesional 09 37 17 Contamos con más de mil modelos de armazones No te confundas No somos los únicos Pero sí los mejores Consulta con previa cita al 246 458 48 73 Y como nos preocupa tu salud visual Y tu economía Adquiere tus lentes desde un 0% de enganche Y pagos semanales desde 50 pesos Además consulta su domicilio sin costo alguno En Óptica Osvic te invitamos a examinar tu vista Por lo menos una vez al año Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Líderes en publicidad Proyecto 2035